κα göz buenos dias estudiantes el profesor chi huaca hoy os presento distintos modos de cuidar vuestros sistemas circulatori debeis cuidarlo bien porque gracias a el podremos vivir Cuando corremos, nuestros órganos necesitan más dios, oxígeno, por lo que nuestro corazón bombea más sangre. Hacer deporte favorece el funcionamiento de nuestro sistema circulatorio. Nuestro corazón es más fuerte que alto, al igual que todo el sistema. En época de exámenes estabas más estresados, algo que no favorece a nuestro organismo. Debemos relajarnos ya que el estrés y una vida desordenada favorecen las enfermedades cardiovasculares como los infartos. Es necesario una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas para prevenir la acumulación de colesterol en las venas, que es la principal causa de la arteriosclerosis. ¿Pero qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es una lesión que afecta al interior de las paredes de las venas, producida por una acumulación de colesterol en los vasos. Lo que produce que cada vez pase menos sangre por el interior del vaso sangriño. Alrededor de esta acumulación de colesterol se producen coágulos que pueden producir trombos. Si estos trombos se fraccionan, pueden producir embolias. Si esta acumulación de colesterol se produce en el corazón, puede producir hasta infartos. Oye, ¿tienes fuego? ¿Es que no sabes que fumar es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares causadas por la arteriosclerosis y el estancamiento de la sangre? No. Como mi marido, el profesor Chihuaca, se tira todo el día de acá para allá. Yo no tengo tiempo para mí y claro, todo el día de pie estoy. Y entonces, ¿qué pasa? Se aparece el celulitis, varices, feblitis. Ay, 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 es que ya no sé qué hacer, chico. Es que ya no sé qué hacer. Entonces, haga piernas para arriba y un buen masajito, chicos. Ay, cuídense al corazón, que es para siempre. Oye, este chico es que me tiene loca. Oye, este chico es que me tiene loca. Si, ¿es que me tiene loca. Oye, este chico es que te haces, que me tiene loca. Oye, este chico es que me tiene loca.